Estamos conectados acá desde el Twitter de Madama Prudita. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos bellos. Estamos grabando una edición especial de A Solas con Zeus. Tenemos tres en vivo de activos. Saluden por allá a la cámara y saluden acá a nuestra cámara principal, que es la cámara de YouTube. Es en donde vamos a estar. Ahora, bueno, quiero que presentes el espacio y quiero que cuentes también que esta edición va a ser una edición diferente, donde yo estoy entrevistándoles a ustedes dos. Bueno chicos, ya ustedes saben, A Solas con Zeus es un programa dedicado a dos cosas, al arte y al placer. Y es un programa donde entrevisto a personas que no se dedican al tema del Nopon, ¿sí? Pero en esta ocasión sí vamos a entrevistar a dos personas que se dedican al Nopon y que tienen como muchas herramientas en el tema del placer. Así que no puedo hacer esta entrevista, no puedo autoentrevistarme. Así que nuestra productora nos va a hacer todas las preguntas que muchas personas se hacen y que comentan en nuestras redes y en nuestros videos, en todas las redes. Así que, pues nada, vamos a iniciar. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse a este video. ¡Qué gracias chicos! Les vamos a estar respondiendo todas las preguntas, ¿sí? Vamos a darle con todo. ¡Iniciamos! Estoy acá nervioso porque tenemos acá a Frodita, un vestido así... ¡Ay! Sé que estoy... ¡Séu sí! Chicos, los que quieran ver el programa... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Chicos, los que quieran ver el programa, el reprins y el repituches de este programa, a través de nuestro canal, pueden seguirnos en YouTube como Zeusquito Oficial, para que puedan encontrar todas las redes y también encontrar el resto de programas. Bueno, ahora sí, vamos un poco a los temas candentes. Cuéntenme un poco, ¿cuál has...? A ver, mamá Frodita, vamos a preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas dedicada a la industria y cuánto tiempo...? ¿Cómo ha sido para ti el empezar como actriz porno? Bueno, voy a contestar así como rápidamente, porque es una historia un poquito larga, pero vamos a resumirlo un poquito para que conozcan más de mí. Bueno, tú me decías que cuánto tiempo llevo en esta industria. Bueno, la verdad, llevo ocho años en esta industria, pero desarrollándola bien, 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 lo que llevo contigo. O sea, como cuatro meses. Exactamente, cuatro meses. Estamos bebecitos. Estamos bebecitos. Claro, sí, hemos experimentado full cosas en estos cuatro meses. Hemos aprendido un poco más acerca del cine en el tema del lado erótico, que es diferente al cine normal, chicos. Tiene otros códigos, otras cosas. Y bueno, las hemos estado como desarrollando. Y ha sido genial la experiencia. Total. Conocerte, ha sido una súper experiencia. Porque cuando empecé, si te comento, fue duro. Porque conseguir actores era súper difícil. Era de las cosas más complicadas. Sí, yo creo que hasta ahora ha sido súper complejo encontrar actores. Sí, pero bueno, ya por lo menos encontré un director, mi actor, pero al menos ya puedo grabar, porque eso te impide. Entonces siempre normalmente se hacían más de dos cenas con mujeres, con actrices, con juguetes, con webcam, sola, sí, pero casi, digamos, como tal, a nivel de fantasías o fetiches, era bastante complicado. Con este espacio, con este pequeño corte comercial. Gracias a nuestros auspiciantes, gracias a Deep Secret. Bien. Bien. ¿Cuál crees que es el mayor limitante para los hombres al momento de actuar? O sea, ¿qué crees que sea lo que más se les complica? Bueno, te contesto en mi caso personal. Preparación. Ajá. Porque a veces los actores que se presentan, o los chicos que se quieren hacer actores, porque no son actores todavía, quieren ser actores, se presentan obviamente sin una formación, sin una capacitación. Al menos que se tomaran la molestia de aprender unos cursos, así sea de talleres de teatro, talleres obviamente de modelaje, eso también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque vas a trabajar todo lo que es la parte de perder el pánico escénico, ¿sí? El temor a las cámaras, el temor a que te miren, las reacciones, un montón de cosas. El hecho de trabajar ejercicios frente al espejo, de mirarse, de ver cómo se hago esta cara, qué pasa si hago esta pose, cómo hago esta sensación, en fin. Entonces ese tipo de cosas es lo que ha faltado. Y es lo que más adelante vamos a decir, porque estamos haciendo esta entrevista. Ah, bueno. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes en el tema de desarrollarte como actor es tener una buena condición física, es como lo más importante. Y a eso le vas a añadir, pues, la confianza que tienes ante las cámaras, porque ni siquiera es como tener una confianza en ti mismo. Porque es chévere que puedas tener una, ya solamente con el hecho de venir al casting, ya tienes confianza en ti mismo, ¿sí? Pero ahora te falta como la confianza en las cámaras, saber que te están grabando, saber que... Creo que a una, a una, a muchas de las personas que vienen a los castings, lo que más les cuesta es sentir que no tienen el control. Porque un actor no tiene el control. Entonces hay personas que como que su detonante es, ah, llevar, te agarro y te toco y... Pero acá no se puede así. Acá te dirigen para tú hacerlo y entonces no tener el control te puede ocasionar un decaimiento. Miren, que aquí nos están escribiendo Génesis B, dice, hola, una rica experiencia grabar hoy con ustedes. Vamos a mandar un saludo gigantesco hoy a Génesis. Génesis, estuvo increíble todo, chicos, sigan a Génesis, por favor. Síganla, síganla. Sacha Dulce, Sacha. Sacha Dulce, Sacha, este, grabó con nosotros hoy y estuvo de lujo. Además que ya vamos a estar desarrollando con ella algunas propuestas que les van a encantar, chicos, porque ella es una chica súper bella y además alta. Así que... Para los hombres que les gustan las mazuncas. Ajá. Maribarra dice que por qué no hacemos un en vivo, que es donde se les pueda ver cómo graban. Porque no sabemos en la noche. Dije en la noche porque a esta hora le toca seguir trabajando. Ay, chale, vale. Le mandamos un beso. Saludos, saludos a todos. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sí, sí, saludos a todos por ahí, por TikTok, un beso también, chicos, saluditos. Bueno, eso entre las cosas más importantes es como hay que destacarlo, ¿sí? La confianza que tienes ante las cámaras y pues nada, también sentir que estás bajo seguridad, ¿sí? Con un grupo de trabajo que te va a apoyar, que va a guardar también tu seguridad y todo esto, porque creo que eso es como lo que los desconcentra, ¿sí? De hecho, hoy vamos a grabar un video que es como un poco de comedia, pero que les va a hablar un poco de lo que sucede en realidad, lo que sucede en nuestra mente cuando estamos allí. Eso precisamente les iba a preguntar. O sea, como su parte psicológica, ¿qué es lo que más les ayuda a ustedes a poder concentrarse y a separar la persona del actor? Bueno, porque, claro, una cosa es lo que ustedes en su vida privada hacen y otra cosa es lo que normalmente se hace en las formas. También para desmitificar un poco el tema de la pornografía, porque la gente piensa que lo que uno hace aquí es la realidad. O sea, como, cuénteme cómo manejan ustedes esa disociación. Bueno, en mi caso personal, precisamente creé el personaje no solamente como maestra, como directora, como parte de formación, sino también para sacar a un lado mi vida real, mi persona real, lo que a mí me gusta realmente en el sexo. Sí, porque si ustedes preguntan a mí qué me gusta en el sexo, es completamente muchas cosas diferentes a las que vivo en porno. Pero cuando tú estás actuando, tú estás tratando de llevar a que la persona viva su fantasía, su fetiche como tal, y es la experiencia que hay que crearla, ¿sí? Entonces, he creado dos performances, ¿no? Como dos personalidades, ¿sí? Una, yo soy, digamos, la de casa, la mujer, la dama, la señora, la estudiante o la universitaria o la profesional, una mujer intelectual, una mujer que es muy tímida, que es introvertida. Y ya viene Madana Frodita, que es todo lo contrario. Madana Frodita es loquita, Madana Frodita es como la típica Harley Quinn, o sea, es maquiavélica, ¿sí? Y entonces, cuando a veces llegan al casting, se estrellan. Claro, se encuentran con Madana Frodita, así, en todo su esplendor, y los locos no funcionan. Y tú, se los cuentan, o sea, cómo disocias de eso. Y espera, antes de que respondas, vamos a dejarle que Madana Frodita nos desbloquee su teléfono para poder responder a las personas. Yo te voy a decir, de haberte colocado. Bien, yo vengo de una formación artística y actoral, súper extensa, estuve en academias muy reconocidas en el tema de la actuación. Y una de las cosas que, como actor, tú debes entender es que tu persona se debe trasladar siempre a un, digamos, un caparazón, ¿sí? Digamos, un ser vacío, ¿sí? O un ser que tiene algunas especificaciones que se llama, no sé, podemos denominarle personaje. Entonces, tú, como persona, debes cruzar un puente, ¿sí? Que, no sé, le pudiéramos llamar como un sí mágico, ¿sí? Es como, es un puente que existe entre el actor y el personaje. Entonces, tú entras a tu personaje como persona, te dejas a la persona que tú eres acá y te conviertes en ese personaje. Antes de que tú continúes, yo lo manejo como entrar como en Alicia en el País de las Maravitas. Así tal cual. Así. Yo, entra uno en un cuento, en una historia, en un momento, pero aquí es de la... Claro, aquí es para adultos, ¿no? La fantasía, pero para adultos. Entonces, claro, tú entras a tu personaje y puedes hacer un montón de cosas con ese personaje que no afectan tu vida como, sí, cotidiana. Es una de las cosas que hay que aprender como a manejar, porque la gente cree que nosotros, la gente cree que nosotros vivimos como en el personaje montado. Entonces, claro, nos escriben y nos empiezan a mandar fotografías, como que, brother, no. O sea, o crees que me van a ir por la calle y, mira, métete en mi carro porque me... No, brother, no va a pasar así. Sí. Este, una vida de actuación en el tema de la industria es súper compleja, ¿sí? Más cuando tú ya tienes tu pareja, grabas, por ejemplo, hemos grabado todo el día y, pues, yo sigo teniendo pareja. Entonces, tienes que tratar como de balancear siempre tu vida con el tema de la actuación. Porque no es como que, ah, yo soy actor porno y ahora salgo por todos lados y me follo a todo el mundo. No, no es así. Este, además que también como que traer tus problemas al set de grabación es lo peor que puedes hacer. Tú tienes que aprender a tener la capacidad de desligarte todo tu sentimiento, todo lo que te quiera destruir como internamente. Porque a veces, qué sé yo, tienes deuda, te separaste de tu pareja, no sé. Cosas que te pasan en el día, no las traigas acá. Tienes que aprender como a soltar eso. Después que tú salgas de tu set, bueno, sigues llorando con tu vida. Pero acá no. Acá este es un lugar como que debes estar como súper en blanco. Saber cómo es tu personaje, saber lo que vas a hacer. Y actuarlo... En el momento que tú entras en el personaje, ya es otro rol. Claro. Esa persona tiene vida propia, tiene sentimientos propios, tiene una personalidad propia, tiene cosas completamente diferentes. Entonces esos problemas o cosas, lo que sea, quedan allá. Bueno, y madame Afrodita, ¿qué es lo que sientes tú que le seduce más a un hombre? ¿Tú qué crees en tu experiencia amplia de conocer a los hombres? ¿Cuál crees que es el poder del lado? ¿Qué se los puede seducir? ¿Con qué podría seducir a un hombre? Sí, obviamente. Bueno, hay una capacitación, una charla que yo doy que se llama El arte de la seducción. Sí, y obviamente me gusta enseñarle a los hombres de cómo aprender a seducir a una mujer. Pero tú me estás preguntando cómo yo lo seduzco a él. ¿Sí? O sea, lo contrario. ¿Qué es lo que haría que yo me vaya pero en cinco minutitos? Ajá, ajá. Yo pienso que lo más importante a veces es la misma ropa, ¿no? El mismo vestuario que tú usas. La misma sensualidad. Así que te estás desnuda, o sea, necesitas estar con tu propia ropa. Pero obviamente es la sensualidad, es el erotismo, es la mirada, es las acciones, son los besos, las caricias, la forma como tocas. Entonces yo pienso que eso es algo súper, o sea, el aroma desde el perfume que tú utilizas, huele, 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 huele. Huele a... Huele a... Huele como a conflay. ¿No es que se vio? Mira, este, huele rico. Yo creo que una de las cosas que más nos excita a nosotros, nena, es que sintamos o veamos que ustedes se lo están disfrutando al máximo. Y es una de las cosas que yo he visto como actor en ti, que es que tú tienes la capacidad de, o sea, actuar todo, pero muy bien. Afroita te hace creer en realidad que ella, o sea... ¿Y tú cómo sabes? Nunca te vayas a decir si fue real o fue falso. No, yo no lo sé. Yo no lo sé si, 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 actuando yo soy el papá. No, porque ella sabe cómo hacerlo, ¿sí? Entonces eso es una de las cosas que también las chicas deben aprender, ¿sí? Porque a veces estamos rodando y no tenemos la... O sea, cuando tú ruedas con una persona y tú estás en un setting profesional, tú no tienes las mismas herramientas que estando en un hotel. ¡Veales la aprendizaje! ¡Veales la aprendizaje! ¡ Dat 매 quotes roja! ¡ivia una experiencia! Gracias.